El Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 21 a 25. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido, es para que se descubra. Y si algo se ha ocultado, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y siguió hablándoles y les dijo, Pero pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes y con creces. Al que tiene, se le dará. Pero al que tiene poco, aun eso poco, se le quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este momento escuchamos un consejo y una invitación. Un consejo. Que actuemos siempre a la luz del día. Es decir, que pongamos en vida la palabra de Dios, pero con la apertura a todos los demás. Que realmente sepamos estar entonces al servicio de la palabra. Que no hablemos a veces tanta tontería, tanta crítica, tanta murmuración. ¿Verdad? Se cuenta que en alguna ocasión, un monje se encontró con una señora que le hablaba y le hablaba de otras personas, de sus vecinas, de sus amigos, de todo el mundo. Y el monje de repente le dijo, Oiga señora, quiero darle un consejo. Váyase a dormir el resto del día. Ella muy extrañada le dijo, Pero padre, estamos en pleno día y todavía es temprano. Y él le dijo, mira, es que para tu santificación, más te valdría irte a dormir y no criticar, que estás despierta y criticar tanto. No habría que mandarte a dormir a ti. El Señor no tendrá que mandarme también a dormir a mí. Porque cuando estamos despiertos, a veces hacemos es entuertos, es decir, enredos, dificultades, críticas. Murmuramos del uno y del otro. Eso no es lo que el Señor nos ha pedido en su Evangelio. Nos aconseja que tengamos como un candil prendido, es decir, que actuemos como en pleno día, que demos a conocer la luz de Dios. Y para ello nos dice una invitación, y es el seguimiento en el amor a Dios y al prójimo. Entonces, un consejo actúa a la luz del día, dando la luz. Pero en segundo lugar, una invitación, hazlo con amor. Para ello hoy tenemos la memoria de Santo Tomás de Aquino, un monje que estuvo casi toda la vida, pues, muy confinado en su convento y llegó a ser una gran luz del mundo. Escribió obras maravillosas para el conocimiento de Dios. Señor, que como Tomás de Aquino yo ni hablo ni escriba tonterías, sino que siempre esté pensando, haciendo el bien, y como un candil, sepa iluminar todo sitio donde me toque estar. Que esto lo cumplamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.